Amigos, de FactorTron, nuevo video. Arrancamos señores con las stats y caras de todos los equipos de la Premier League. Arrancamos con el Leeds United, el equipo que acaba de ascender. Lamentablemente, por el tema de la pandemia, no pudieron escanear el estadio. Así que vamos a tener que esperar a que vengan un update más adelante. Tenemos bastante actualizado lo que tiene que ver con los fichajes. Ya lo tenemos a Rodrigo, por lo menos en el Leeds. Y bueno, tenemos algunas caras. Seguramente también se van a escanear los jugadores. Y luego se van a escanear a Marcelo Bielsa también, los técnicos y ese tipo de cosas. Así que bueno, vamos a tener que esperar. La pandemia, lamentablemente, nos complicó a la gente de ESpart y nos puede traer el Unroad. Siempre los estadios de la Premier League estuvieron de primer momento los ascendidos en el juego. Esta es la primera vez que pasa, por toda esta cagada que hubo. Pero bueno, vamos a ver. Esto no entiendo. Kiko Casilla con 74. Y Rodrigo va a ser el mejor, ¿no? Con 82. Y tenemos al arquero, el pibito, el franchute, el francés, que la rompió desde que entró. Le dio seguridad al equipo y le pone un 69. Un 69 titular. O sea, vos jugás al juego, lo tenés que poner a Kiko Casilla si querés. Como estar más seguro, entre comillas, ¿no? En el arco. Kiko Casilla que lamentablemente comió banco. Yo lo banco muerte, pero comió banco porque se mandó un montón de cagada. Hizo todas. No le quedó una por hacer a Kiko Casilla en el Leeds. Y el pibito la rompió y le clavaron un 69. Bueno, hay que darle mucho training en el modo carrera. 82. Rodrigo va a ser el punto más alto en este Leeds United. Vamos con el pibito, 69. Liverpool, el campeón. Alisson con 90. Siendo uno de los mejores jugadores de la Liga de la Primera League. Con Van Dijk, con 80. Robertson, Fabinho. Sala, 90 también. Qué equipo, ¿eh? Mané, 90. Roberto Firmino y ese escaneó. Fabuloso. A él le tenía que cambiar la cara. Minamino. Lo vamos a tener que bancar todavía con la genérica. Keita, 81. Cómo mejoran las caras nuevas comparadas con las caras de antes, ¿no? Se nota mucho la diferencia. Y también los kits. La verdad que estoy con muchas ganas de ver el FIFA 21 en nueva generación. No va a ser un salto infernal como el que tendría que ser. Pero vamos a ver algo un poco mejor, ¿no? Y creo que mis ojos lo están necesitando porque a veces el FIFA no se ve como de... No parece un juego moderno. A veces se ve medio choto el gameplay. Tendría que verse mucho mejor. Miren estos gráficos acá viendo los jugadores. Y después quizás cuando lo ves en la cancha, sobre todo en climas oscuros, Se ve feo. La verdad que no se ve cómo se tendría que ver un juego de fútbol. Comparada con PES. PES la verdad que resalta un montón. Iluminación. La definición de los jugadores. Le bajan mucho la definición a los jugadores. El load, ¿no? El level of detail. El detalle de los jugadores. El nivel de detalle de los jugadores. Se lo bajan demasiado. En lo que tiene que ver con el juego. Eso en PC se puede mejorar. Y se nota una diferencia cuando lo jugas en PC. Y cuando podés modificar ese punto en el juego. Algo que, bueno, estamos necesitando lo que jugamos año tras año FIFA. Porque en los últimos cuatro años quizás ves alguna que otra mejora. Pero no es un cambio notorio al ojo. Y te acostumbras a algo que ya cansó. Cansó visualmente. A mí me cansó. Vamos con Pogba. Aunque el juego no es el mejor. Greenboot. 77. Sin cara. La cagaron. Con Greenboot. Rushford. Fernández. Con tatuaje. Eso llamó la atención. Martial. Bruno Fernández con 87. Punto más alto. Lo tenemos al chiquito. Que les decía. Cansa el ojo un poco. Ver siempre lo mismo. Aunque tiene una que otra mejora. No vamos a decir que se ve feo el juego. Es el mejor a lo largo. Porque tiene un montón de situaciones. Tiene al juego un montón de situaciones. Muy versátil. Aleatorio. Genera un montón de cosas durante el partido. Que no se repiten todos los partidos. Todos los partidos parecen diferentes. Eso es lo bueno que tiene el FIFA. Pero. En algunas cuestiones. Deja mucho que desear. Y el PES está ganando terreno. De a poquito. Vamos a ver que pasa con el PES 22. A ver si puede dar un golpe de timón. En esta nueva generación. Pasa así el United. Vamos con el Newcastle. Dupravka. 83. Shirt 78. 80 para el Saint-Main-Gin. Tenemos la caripela. Shelby. Almiron 78. Frazer 79. Para el equipo de Newcastle. Schollington. Bajo un par de puntitos. Shedling. Lo tenemos con escaneo nuevo. Con un update. Atsu 74. Así pasa. Newcastle. En FIFA 21. Gillespie 71. Longstaff. Tenemos cara nueva. Y así pasa el Newcastle. El Newcastle no vamos. El Southampton. McCarthy 77. 78 para Bertrand. 79 para Warbrow. Redman 78. Inks 80. O Bafemi 69. Lo que tiene la Premier League. Que te escanean hasta los más pibitos. Los más chiquititos que puedan existir. Están escaneados. Dentro del juego. Eso es bueno futuro. Práximo que bueno. Después le van a tener un update. Porque. Ya lo veo. Que no lo actualizan. Y con 30 años. Y con la cara de cuando tenía 17. Puede pasar. Puede pasar. Si todavía lo tenemos a cago. Con la cara del 2010. En FIFA. Puede pasar que el pibito de. El chabón de 30 años. Tenga la cara de pibito de 16. Pasamos. Que buena la de Walker Petters. Muy buena calidad. Bueno. Vamos. Spurs. Lloris. Tenemos con los nuevos kits. Doherty. Alderweire. Dyer. Davis. Wings. Moura todavía. Hablamos de caras viejas. Moura todavía. Como la del FIFA 12. 14. No sé. Son los chiles. Kane. Lo tenemos a Kane. Berwin. Con la nueva cara. Con la nueva cara. 83. Kane. 88. Punto más alto. De este Tottenham. Gurrier. Gareth Bale. 83. Gareth Bale. Se suma. Teseñón. 75. El argentino. Vasaniga. Y Danny Rose. Bueno. Mirá cómo se fue el tacho. Danny Rose. 79. De a poquito. Se va despidiendo. Del fútbol. Gran lateral izquierdo. Pero bueno. Los años le llegan a todo el mundo. Bueno. ¿Cuánto debe tener Danny Rose? Sí. Tiene de arriba de 30. Seguro. ¿No? Igual ya hablar de 30 que ya está viejo para el fútbol. Qué locura. Antes jugaban. Tenía Cantalano hasta los 42. Te atajaba. Bueno. Eran otras épocas. Fornal. 79. Noble 75. Marco Antonio. 78. Cara nueva. Para Antonio. Felipe Anderson. Snodgrass. Lanzini. 78. Los puntos altos. De este West Ham. Que va a tener muchos juveniles. Mirá el alquero. Trot. Mirá. Tenés a Trot. 61. Con Cari Pela. Y después no lo tenés a... Hay jugadores. Que no los tenés. Con Cucurela. Con Chiesa. Pero lo tenés a Trot. De 61. Así es la Premier League. Súper completa. En... En FIFA. Pasamos del West Ham. Al Leicester. Leicester. Schmeichel con 84. Seguramente va a ser uno de los puntos más altos. Junto a Bardi. Ndidi. Y Madison. No. 81. Madison. Hice un golazo el otro día. Bardi 86. Punto más alto. Jamie. El 1. Albertan. Qué lindo. Este el peinado. 74. Ese lo necesito. Ese lo necesito en mi equipo. Entendés. Lo necesito en la mitad de cancha. No me interesa si es malo o si es bueno. Pereira 85. Mirá que bien, Ricardito. No me importa si es bueno o es malo. Yo con esa porra lo quiero en la mitad de cancha. Vamos con Chowdry. Bueno. 86. Bardi 85. Pereira 84. Para Schmeichel. Y para Ndidi. Muy presente del equipo de Leicester. Pasamos al West Brom. Uno de los ascendidos de este año. Junto con Enlitz. Diangana Pereira. Temporada nueva. 76. Austin 72. Oye. Butam. Robson Canu. 70. Ljanovic. Sohore. Egasi. Y así tenemos al West Brom. En FIFA 21. Pasamos a un equipo más. De esta Premier League de FIFA 21. Recuerden. Charles 6. Tienen la versión Champions. 9. Tenemos la versión estándar. Sale. Patricio con 84. En los lobitos. Robson. Jiménez. Bueno. Necesita la caripela nueva. Jiménez. Vamos. Muchachos. Actualicen ahí. Rudy. Giovanni. Algunas caras genéricas que están bastante bien hechas. Otras que son meas desastrosas. Francis. Bonatini. 71. Así pasa. Warhampton. Empezamos ahora. Al Fulham. Otro de los ascendidos. Rodak. Odoi. Que me parece que. Como ascendió. Si no levanta muchacho. Al Tacho. Que vano. Cabaleiro. Cabaleiro. Onoma. Mitrovich. Naert. De Corvary. Elimina. 77. TT. Ariola. Está con 82. Está con 82. Que arrancó. Mazo a mazo. Fullham. A ver qué pasa. Tiene que levantar cabeza. Porque si no en un par de fecha. Ya se complica. Muchachos. Recién comienza esto. Falta mucho. Pero. Ya arrancar como arrancó. Ahí estamos en el Fulham. El Fulham. Vamos con el G-Fill. Igniter. Ramsdell. El arquero del Vendermort. Si no me equivoco. Vuelve al G-Fill. Valdok. 77. Vayan. Egan. O'Connell. 78. Steven. 78. Verge. 79. Norwood. Equipo que. Tuvo escaneos. La temporada pasada. Y llegaron. En FIFA 20. A fines de año. De año pasado. Llegan los escaneos. Mirá. Ampadu. Ampadu está acá. No me acordaba. Que había tenido la. Que había vuelto. Al fútbol. Inglés. Si no me equivoco. Estuvo. Había de Alemania. ¿No? ¿Alemania o Escocia? Alemania creo. Vuelve así. O Escocia. Bueno. Ahí me hice una laguna. Alguien que me diga. Después. En los comentarios. ¿A dónde había ido? Ampadu. De Chelsea. Se fue a. ¿A dónde se había ido? De Chelsea era ¿no? Sí. Bueno. Ahora se me hizo una laguna enorme. Se me mezclaron todos los jugadores. Vamos. Con Barley. Con Barley. Pau. Nick Pau. 82. 80. Tarkovsky. Brownhill. Willswood. Kork. McNeil. Wood. El Barley. Que se la está aguantando. ¿Eh? Se la está aguantando bien en Premier. Ya varios años. ¿Qué? Que sigue. Que se la aguanta Norris con la barbucha. Ese tipo de barbas tendrían que estar para los jugadores editados ¿no? Hay muy pocas barbas. Una. Ahora pusieron más. Más. Una barba más prominente. Pero. Faltan muchas. Muchos tipos de barba. Y el juego de eso falta mucho. En el tema de edición de caras. Vamos con Crystal Palace. Guaita con 80. El Crystal. Que tiene un par de escaneos nuevos. Unas actualizaciones como Manhanaut. Manhanaut. Thousand. Tenemos cara nueva. Wilfred Saha. Venteke. Saha con 83 puntos más alto. De este equipo. A Zueschi. Tenemos cara nueva. Actualización. El belga. Tomkins. Y así pasa señores. El Crystal Palace. En FIFA 21. Vamos Crystal Palace. En 83. Tenemos a Wilfred Saha. Como el punto alto. Towson. 77. Guaita 80. Vamos con el Brighton. A Ryan. 80. 78. Tank. 77. La Liana. Alex Liverpool. Maupai. Maupai. Este. Por el modo carrera va. Para llevarlo a algún equipo. Va a pelearla. McAllister. Que seguramente. En breve. Vamos a tener alguna actualización. Quizás el año que viene. No en breve. El iraní. Han Bankish. 74. Berardo. Bernardo. 74. Proper. Grove. Izquierdo. Y así van pasando los jugadores del Brighton. Completamos con el Brighton. Valuta. 71. Hay un par de jugadores acá para llevar a un modo carrera a otro equipo. A una liga alemana. A una Bundesliga. A Maupai me lo llevo. Dan White. Lamptey. Y así pasamos al Arsenal. Lena. 85. Belenings. 80. Mustafi. 78. David Luiz. 80. Thierry. Con cara nueva. 78. Suma cara. Pepe. Con 82. Y bueno. La cara se ve bastante mejor ahora. Comparado a la anterior. Ceballos. Saka. Aguameyang. 87. Me lo comparan con Henry. Y yo me quiero pegar un tiro en la bola. Colasinich. Cedric. 70. 76. Opinión personal. Todo bien. Los que lo aman a Aguameyang. Pero. A la par de Henry. Hermano. ¿Qué les pasó de chiquito? La verdad. Cuando lo comparan con Henry. Chambers. Sócrates. 82. Ozil. 82. Ozil. Se pegó un tiro en el pie. Ozil. No juega más ya. Se apagó. El turco alemán. Saliva. ¿Cómo recordar ese golazo? Golazo. En la Champions. Fue. Fue Champions. Fue Europa League. Argentina. Peleándola en el Arsenal. Ahora. Agarró un poco de continuidad el año pasado. Va. Este año con. Con la lesión del heno. Y le abrieron la puerta de Aston Villa. Me parece muy bien. Y le está yendo muy bien. Y me pone muy contento por el pibe. Seguramente quizás con futuro de arquero de selección. ¿Por qué no? Tiene un gran futuro. Vamos. El Gazi. Así pasa. El Aston Villa. De la Aston Villa. El Chelsea. Quepa. Azpilicueta. Azpilicueta. Zoom. Alonso. Canté. Alonso creo que se va a la mierda. Hubbard. 85. Mount. 80. Loz. Check. Warner. 85. ¿Cómo se armó? Este. Se armó pero fuerte. Lástima que le está yendo como el ojete. Pero. Se armó bien. El equipo de Lampard. Si. Qué terrible. Marroquín. De regla el equipo. Todos. 85. Este para jugar. Está para jugar. Si jugás un tornito con amigos. Te juntás con amigos. Te elegís al Chelsea hermano. 85. Es una locura. Vamos. Así pasa. El Chelsea. Falta al arquero. No. Mendy. Ese traspaso. Y va a tener que ir para 84. Te funca para jugar un poquito. Te funca. Vamos. 82. Vamos. Everton. Pickford. En el equipo del momento. Pickford. Coleman. A ver cómo termina. King. 78. Digné. 84. Alan. 83. 82. Para James. ¿Cómo va bajando James año tras año? Bueno. No está jugando. Richarlison. Jugadorazo. Lurazuka. 78. Para Bernard. Nueva cara. Belga. Delft. Walcott. 76. Allgate. 77. El equipo Sigurdsson. El islandés. Y Bowie. 77. Para el nigeriano. Kenny. Tavis. Gran cara. Mira. Mucha facha. En ese escaneo. Everton. El turco. Tosun. Besic. John Loss. Y Gibson. Para el Everton. De los colombianos. Los colombianos. James. Rodríguez. Y el amigo. También colombiano. El. Jerry Mina. Pasamos así con el Lutz United. Y terminamos señores. Vimos todos los equipos de la Premier League. Así que bueno. No se olviden de dejar su like. Compartimos su medio. Suscríbete al canal. Nos estamos viendo en un próximo video. Activen la campanita. Para ver todas las novedades de FIFA 21. Estamos subiendo toda la base de datos completa. Con todas las caras. Con todos los jugadores. Así que se pueden pasar también por los otros videos. De las diferentes ligas. Les mando un abrazo grande. Y nos estamos viendo. Chau. 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 Chau.